Un gran susto fue lo que vivieron los habitantes del fraccionamiento Los Pinos tras la explosión de una pizzería la mañana de este viernes. Los vecinos de las calles Pino Viejo y Paseo Pino del fraccionamiento ubicado al norte de Hermosillo comentaron sentirse aún nerviosos por el gran estruendo y caos que vivieron en cuestión de segundos. Verónica Ruiz, vecina contigo al establecimiento, señala cuáles fueron los daños que sufrió su vivienda después de pasar el susto de su vida. Yo estaba en la cocina y iba a hacer desayuno y el niño y su prima estaban en el cuarto cuando de repente se dio el tronido así como temblor muy feo y ya me metí, los agarré a ellos dos y me salí porque empezaron a caer los vidrios y volteé a la calle porque mi hermana venía de enfrente y empezaron a volar pedazos de concreto. De aquí todos los vidrios, la zapatería, todo está roto, todo, la puerta, reventó la puerta, los marcos de las ventanas. Daños materiales en gran parte de su casa y momentos de pánico fue los que sufrió Orlando Solís y su familia quienes se unen al resto de sus vecinos al denunciar su desconocimiento y total desacuerdo a la ubicación de un establecimiento de este tipo dentro de una zona residencial. Nadie estamos de acuerdo por los mimos, por los tanques de gas y todo eso, pues es una vivienda habitacional, pues los locales no nos gusta ningún local aquí, o sea, algo que nos pueda afectar. Estamos en una privada y pues imagínense todo lo que pasó por una pizzería. No, pues es que nunca supimos ya hasta que la abrieron, ya supimos que era pizzería, pero nadie sabía. Cada quien especuló cosas por el tambo y cositas así, pero nunca sondearon, nunca preguntaron nada. Para elimparcial.com, Ali Espinosa.